La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Hemos hecho que pase, el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales, ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos, no queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance, que mide al futuro. Gracias. 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 Gracias.